Mercedes-Benz Maybach EQS, el primer modelo 100% eléctrico con el apellido Maybach. Se parece mucho más a lo que podemos encontrar en este concept que se acaba de presentar por parte de Mercedes-Benz en Munich. El Mercedes-Benz Maybach EQS Concept nos anticipa muchas de las soluciones que podremos encontrar en el modelo definitivo y es más, una edición especial por decirlo así y única que es un prototipo de uso. Si en el Mercedes-Benz EQS las formas cúbicas mandan, en este sucede todo lo contrario. El Mercedes-Benz Maybach EQS emplea una plataforma desarrollada para vehículos completamente eléctricos de la marca estrella, repleto de tecnología y con unas prestaciones y autonomías que serán referencia para lo que viene en el futuro. El frontal del Mercedes-Benz Maybach EQS es un ejemplo de una eficiencia aerodinámica y aunque parece un poquito rudo, bueno, las formas son suaves y redondeadas y se deja fluir el aire con facilidad. Aunque en su cuerpo hay varios emblemas con el leme centralizadas de Maybach. Lo cierto es que el estilo EQS Concept hace que uno se identifique con tal al primera vista y esto se caracteriza por la decoración en todos los tonos de pintura, con el capó y también con el techo hasta la precisión de ajustes en cada pieza, puertas o molduras. Las enormes llantas casi leticurales y los grupos ópticos con tecnología Full LED y diseño estilizado y las manías en las puertas sutiles y casi encerradas. Todo contribuye que el Mercedes-Benz Maybach EQS parezca una escultura monobloque, rotulada y aerodinámica. El concept del Mercedes-Benz Maybach EQS se basa en la arquitectura modular para el vehículo eléctrico de la clase ejecutiva de lujo por parte de Mercedes-Benz. También previsto que aparezca otro modelo totalmente eléctrico sobre esta base, el SUV EQS, que encontraramos en producción en el de 2022. Aquí también el tren motriz eléctrico asegura un funcionamiento excepcionalmente suave y silencioso y proporciona un nuevo nivel de calma y relajación en el interior. Se planea un alcance alrededor de los 600 kilómetros para la arquitectura del SUV de Mercedes-Benz EQS. Como no podía ser de otra manera, el aspecto rotundo y máximo lujo que también encontramos en el exterior se confirma también en el interior al abrir las puertas. El diseño está pre nominado por unas formas redondas, los bordes suaves y las texturas finas. Aunque hay detalles como los perfiles de oro rosa que dejan claro que el Mercedes-Benz Maybach EQS es un producto muy orientado para el mercado asiático. No es de extraer y tenerte en cuenta que también China es donde los millonarios viven y les encanta este tipo de autos. El tablero emplea tecnología que hemos podido ver en la nueva clase S de Mercedes-Benz en el HyperMUX, repleto de tecnología y equipamiento, así como funcionalidad. Sin embargo, el verdadero despliegue de lujo lo encontramos en las plazas traseras, sobre todo con la opción del back chofer. Los paneles de las puertas están recubiertos como si fuera de un aparato de lujo de trasero. Los asientos son auténticas butacas y todo entorno resulta ser muy acogedor y lujo.